hola amigos de locos por el crowd yo les voy a presentar este volkswagen golf modelo 2001 que tiene conversión a r32 vamos a checar su equipo de sonido a ver qué les parece esta es la instalación que luce el golf cuenta con un subwoofer de 12 pulgadas aquí el trabajo de la cajuela la hizo el taller marine performance que él está aquí en el estado de hidalgo muy cerca de la ciudad de tula al fondo se alcanza a ver el amplificador hyphonis brutus ahí se ve el modelo ese es el que alimenta el subwoofer yo creo que el trabajo de instalación quedó bastante bien ese azul luce bastante ahorita aquí no se ve tanto el detalle de la iluminación pero ahorita vamos a pasar a la zona techada para que lo prendan y vean cómo luce ya con la iluminación ahora lo vamos a prender a ver qué tal suena este subwoofer aquí ya lo tenemos sonando el equipo de sonido que tal como luce también su sistema de suspensión que tal si cambia mucho la apariencia del auto no cuando está levantado a cuando está a ras de suelo que se les ha dado conmigo bienvenidos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!